Hola, buenos días. Bueno, vamos a realizar un ejercicio de cinemática, ¿vale? Bien, dice que representemos la gráfica velocidad-tiempo del siguiente movimiento. Bueno, se trata de la gráfica velocidad-tiempo, ¿vale? Entonces, siempre que nos pidan que dibujemos esta gráfica, tenemos que dibujar un sistema de ejes cartesianos, ¿vale? Tenemos el eje de ordenada, ¿vale?, donde vamos a representar la velocidad y luego va a representar o dibujamos el eje de abscisa, donde representaremos el tiempo, ¿vale? Aquí el tiempo y aquí la velocidad. Bueno, pues en primer lugar, dice que representemos el movimiento de un móvil que circula a 20 metros por segundo durante 30 segundos, ¿vale? Bueno, si me fijo en el apartado A, el apartado B y el C, veo que tengo que representar 30 segundos. Luego, el móvil, ¿no?, sigue moviéndose durante 10 segundos y por último, en la tercera etapa, se mueve 20 segundos, con lo que el cuerpo se mueve en total 30 más 10, 40, más 20, 60 segundos. Pues bien, esos 60 segundos los vamos a representar ahí, ¿vale? 60 segundos, el tiempo en segundos. Aquí estarán los 30 segundos. Los 10 segundos, pues estarían aquí y aquí estarían los 20, ¿vale? Nada, esto lo dividimos en tres partes. Aquí estarían los 40 y aquí los 50 segundos, ¿vale? Bueno, pues nada, lo que dice es eso, que un móvil circula a 20 metros por segundo durante 30 segundos. O sea que durante todo este tiempo, ¿vale? La velocidad que tiene ese móvil es de 20, de 20 segundos. Bueno, pues 20 lo vamos a poner por ahora, lo vamos a colocar ahí, ¿de acuerdo? Ya veremos si tenemos que modificar un poco, ¿no?, la gráfica. Pero por ahora, la velocidad en metros por segundo, ¿vale? El valor 20 metros por segundo lo vamos a representar ahí. Bueno, pues durante todo ese tiempo, ¿vale? Durante estos 30 segundos, la velocidad se mantiene constante e igual a 20 metros por segundo, ¿vale? Estaríamos ahí. Luego, en el apartado B, en la etapa B, dice que acelera durante 10 segundos con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. O sea que durante 10 segundos más, ¿vale? Durante estos 10 segundos que hay aquí, pues acelera a razón de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Vamos a calcular qué velocidad final tendría ese móvil, ¿vale? Como se trata de un movimiento acelerado, utilizo la fórmula V igual a V sub cero más la aceleración por el tiempo. Entonces, pues la velocidad final V será inicial en esa etapa, ¿vale? Vemos que inicia en esa etapa, en la etapa B, inicia el movimiento con una velocidad de 20 metros por segundo. La aceleración es de 0,5 y mantiene esa aceleración durante 10 segundos. Si yo realizo esa operación, me sale 20 más 5, 25 metros por segundo, sería la velocidad que alcanza, 25. Bueno, si desde aquí hasta aquí es 20, aquí estaría el 40, aquí estaría el 30 y el 25 estaría ahí, ¿vale? Con lo que, vamos a medio hacerlo bien, con lo que si llevo esto para allá, ¿vale? Y esto para arriba, el punto de corte, ahí estaría el punto final, ¿vale? De esa etapa, entonces, la velocidad o esa gráfica iría desde aquí, ¿vale? Hasta aquí, hasta ahí, ¿de acuerdo? Bueno, y por último dice que en esta última etapa, en la etapa C, que dice que frena, si frena la velocidad final que tiene ese móvil es cero, hasta que se detiene en 20 segundos. O sea que, durante estos 20 segundos, el móvil frena, ¿vale? Y se detiene. Entonces, la velocidad que tendría al final sería cero, ¿vale? El cero estaría ahí. Pues bien, lo que hacemos ahora es dar, ¿vale? Y dibujar una recta que iría desde ahí hasta ahí, ¿vale? Ya estaría dibujada la gráfica velocidad-tiempo. Esta sería la etapa A, esta sería la etapa B y esta la etapa C, ¿vale? La etapa A, como vemos, dura 20 segundos. La etapa B dura 10 segundos. La etapa C dura 20 segundos.